Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este miércoles día 27 de enero en el que vamos a comenzar hablando del quinto elemento. El quinto elemento que tengo aquí entre mis manos y que viendo la portada no sé si se pueden imaginar cuál es. Antes de presentarles a su autor y de desgranar algunos de los pasajes de este libro vamos a ver el book trailer de este quinto elemento para que se puedan hacer una idea de lo que trata el libro. Según los científicos, la vida comenzó en el planeta Tierra hace unos 3.700 millones de años. Sin embargo, la aparición del hombre es mucho más reciente, hace tan solo 3 o 4 millones de años. En las primeras civilizaciones, el que dominaba la Tierra, dominaba el mundo. Más adelante aparecieron nuevos elementos por conquistar, como el agua. Pasaron varios siglos y no fue hasta 1792 cuando tenemos constancia de la primera utilización con fines bélicos de un nuevo elemento, el aire. No hace tantos años apareció un nuevo campo de batalla, uno en el que solo podían competir unas pocas potencias, las más poderosas. Llegaba la conquista del espacio. Hoy el campo de batalla se amplía con un nuevo elemento, un elemento que está en todas partes, al que todos podemos acceder. Es el ciberespacio. Internet se ha convertido en el quinto elemento, un nuevo elemento capaz de dominarlos a todos. Ciberterrorismo, espionaje entre empresas, abuso de privacidad, malware, ciberguerra, lucha de gobiernos, espionaje, bioterrorismo sintético, cero deis, compañías tecnológicas, hackers, ciberactivistas, pugnas de poder, espías, la NSA, el CNI, cibercrimen, virus, policía preventiva, crímenes del futuro. Averigua qué es lo que está pasando y qué es lo que nos intentan ocultar. Descubre cómo puedes protegerte y adelántate a los acontecimientos. La realidad ya supera a la ficción. El quinto elemento, el libro más explosivo del año. Alejandro Suárez Sánchez Ocaña. Ediciones de Usto. Precisamente es su autor. Nos acompaña en la mañana de hoy, Alejandro Suárez Sánchez Ocaña. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Se presenta este quinto elemento, Internet como quinto elemento, dentro de un ciberespacio que se ha convertido en el nuevo campo de batalla. ¿Cómo se libran las batallas en este nuevo escenario? Pues la verdad que de muchas maneras, porque efectivamente Internet, el mundo cibernético, es un nuevo elemento en la confrontación, pero en la confrontación entre empresas, entre delincuentes y usuarios, entre terroristas, entre países. Hay muchos vectores dentro de este campo de batalla y cada uno es bien distinto. En algunos aspectos de la argumentación del libro, ¿se puede entender que quizá la tecnología ha avanzado demasiado rápido, Alejandro? Bueno, podríamos entender que el cambio ha sido tan radical y tan rápido en los últimos 15 años que muchas veces no hemos resuelto los problemas que pueden crear estos avances tecnológicos. Hoy en día todos tenemos un teléfono móvil en el bolsillo, la mayoría un smartphone, es un aparato avanzadísimo, pero también tiene algunos problemas que pueden ser tecnologías mal utilizadas o utilizadas en nuestra contra. Esas son las cosas que no se han resuelto. Por poner un ejemplo dentro del campo militar, que es muy gráfico, hace 10-15 años lo que era un dron de guerra, que era un aparato que valía 2 millones de euros, hoy se puede comprar por 2 o 3 mil euros a nivel usuario. Eso hace que se creen unos problemas de seguridad y del mal uso que se pueden hacer con todos estos aparatos, que han avanzado mucho, las respuestas para este tipo de problemas han avanzado mucho más lentas que la industria, que en 10-15 años ha puesto los aparatos en el mercado a disposición de todo el mundo. ¿Podemos entender que con este mal uso quizá estemos en peligro con las nuevas tecnologías? Bueno, no en peligro, pero sí que hemos entrado como elefantes en una cacharrería, en el tema de Internet, de las redes sociales y en todo lo relativo a la tecnología. Somos demasiado nuevos y hay gente que hace un mal uso de estas cosas y muchas veces es por nuestra culpa como usuarios, porque nosotros ante las compañías tecnológicas, ante amenazas que existen en Internet, no sabemos reaccionar e incluso muchas veces somos nosotros los que nos estamos poniendo en riesgo. ¿Y hay algún modo de protegernos? Es difícil y es difícil porque contra amenazas muy básicas, contra virus informáticos, contra ataques de spam o contra ataques de phishing para robar nuestra tarjeta de crédito, el tener una actitud racional y el pensarse bien las cosas suele ser suficiente. Pero contra amenazas ya más avanzada, contra gobiernos, contra empresas que usan lo que llamamos Zero Days, que son agujeros de seguridad en programas que ni siquiera conocen los propios fabricantes o contra los servicios de inteligencia o las compañías tecnológicas, no tenemos absolutamente nada que hacer y es cierto que tienen la capacidad total para monitorizarnos todo el día y para controlar tanto nuestros teléfonos móviles como nuestros tablets o nuestros ordenadores. ¿Cómo realizan ese tipo de espionaje? ¿Cómo pueden saber a través, por ejemplo, de nuestro teléfono, no sé, de nuestro correo electrónico o de las redes sociales lo que hacemos en cada momento? Pues de varias maneras, si hablamos de organizaciones gubernamentales o si hablamos de compañías tecnológicas. Las más fáciles o los que los tienen más fácil son las propias compañías tecnológicas. Los Facebook, Apple o Google lo tienen realmente sencillo porque nos ofrecen servicios gratuitos que nosotros aceptamos y además aceptamos de buen grado sin darnos cuenta que cuando un producto es gratis el producto eres tú y aceptamos unos términos de servicio que les habilitan a poder monitorizar toda nuestra actividad. Sin embargo, cuando se trata de delincuencia o de terrorismo o de las propias agencias gubernamentales de determinados países que son muy agresivas contra la privacidad, lo que hablamos es de accesos no autorizados a nuestros terminales que les permiten saber dónde estamos en cada momento, con quién hablamos, con quién hemos intercambiado correos o con quién hemos estado físicamente en un momento en el mismo espacio y en la misma ubicación, llegan a poder monitorizarlo absolutamente todo. ¿Y en eso la política de privacidad no tiene nada que hacer? ¿No es una barrera? La privacidad es un concepto que se está redescribiendo totalmente. El concepto clásico de privacidad, lo que considerábamos la privacidad hasta hace 15 años en el mundo de Internet, en el mundo de los teléfonos móviles y de las redes sociales, es un concepto que está en plena evolución y hoy en día hay que ser muy francos. La privacidad absoluta no existe y la única manera de poder mantenerla, y ni siquiera eso, es casi casi abandonar todo uso de tecnología y irse al monte. Y eso es ir luchando contra los tiempos que corren. Hoy en día en Internet la información fluye, mucha de ella, sin darnos cuenta, la estamos facilitando nosotros con el uso de nuestro ordenador o nuestro teléfono móvil, y es una quimera el pensar que la privacidad es un concepto absoluto que se pudiera lograr hoy en día. Una frase que quizá también, no sé si da miedo, pero impone de las que aparecen en la portada es el próximo 11S empezará con un clic. ¿Cómo era el terrorismo hasta ahora, hasta la llegada de las nuevas tecnologías? Bueno, ¿cómo sigue siendo? Porque gracias a Dios todavía no ha habido una amenaza terrorista utilizando la tecnología. La tecnología se puede usar de dos maneras, como medio o como fin. Hoy en día el ISIS, una organización terrorista que todos conocemos, usa la tecnología como medio, es decir, la usan para propagar sus ideas y para captar, y así han captado a más de 25.000 personas que en Europa han abandonado nuestro continente para coger un Kalashnikov y irse a Siria o a Irak a pegar tiros. Eso es un uso de la tecnología, pero todavía es un uso a un efectivo muy básico. No están, todavía no tienen la capacidad de utilizar la tecnología como fin, que es la posibilidad de atentar con ella. Hoy en día nuestras centrales nucleares, nuestros bancos, la gestión de aguas o los semáforos en una gran ciudad, todos son tecnologías que dependen de la informática y que son susceptibles de ser hackeadas y de ser atacadas a través de Internet. Yo creo que muchas personas que nos estarán escuchando, cuando has dado ese dato de 25.000 personas que abandonan Europa para unirse al ISIS, cuando vemos las noticias en la televisión o muchas veces también cuando a través de series vemos cómo es esa captación, no nos podemos imaginar qué le puede llevar a una persona que vive en Europa a embarcarse con un grupo terrorista. ¿Cómo es de buena esa captación que hacen, por ejemplo, a través de redes sociales? Bueno, ellos lo hacen bien, ellos son buenos, es decir, ellos tienen productoras de televisión y llegan a hacer anuncios como si se tratara de anuncios de videojuegos grabados realmente, videojuegos conocidos como el Call of Duty o algunos de ellos, llegan a rodarse de verdad, es decir, si en el videojuego sale un señor con un fusil entre las piernas conduciendo un coche y pegando tiros, ellos lo llegan a hacer de verdad, lo graban y buscan nichos en Europa, básicamente en Bélgica y en Francia, de suburbios de inmigrantes de origen musulmán que no han logrado integrarse y les ofrecen volver un poco a su tierra prometida, a vivir su yihad y a una vida de abundancia y de aventura. Y es así, curiosamente, como más de 25.000 personas han cruzado las fronteras y se han unido a esta gente. Es todavía un uso muy primario de Internet, no es un uso avanzado, lo que nos tendremos que preocupar es cuando esta gente, en vez de usar las redes sociales para captar adeptos, se esté planteando cómo entrar en una central nuclear desde un ordenador y poder, por ejemplo, fusionar el núcleo y saltarla por los aires. Ahí será de verdad cuando la amenaza será realmente muy importante y además hemos de decirlo, a día de hoy, muy difícil de detener. Como dices, la tecnología avanza muy rápido, llegará un momento en que puedan utilizar Internet para otros medios, muy difícil de detener hasta el punto de imposible o en que deben trabajar en este caso, me imagino, que los gobiernos o las agencias de seguridad para que no llegue ese punto. Bueno, ese punto ya ha llegado porque ya han ocurrido pequeñas cosas, lo que pasa es que todavía no ha ocurrido algo a gran escala. A medida que la tecnología avance, esto va a ser mucho más posible. Es cierto que no hay medios suficientes para luchar contra todas estas amenazas. En España hay 8.000 infraestructuras críticas a proteger. Se protegen desde León por un centro de alto rendimiento donde hay unas 220 personas ocupándose de la protección informática de estas infraestructuras. Estamos hablando de 8.000 infraestructuras, 200 personas. En Estados Unidos hay un organismo dependiente del gobierno del ejército americano con más de 60.000 personas dedicadas a la detección y protección de infraestructuras críticas a nivel tecnológico. Es decir, todavía en España nos falta muchísimo presupuesto, nos faltan muchos perfiles profesionales y nos falta incluso el no necesitar gente autodidacta, sino que haya una profesión, una carrera, un oficio que sea realmente el de técnico informático, pero específicamente enfocado en la detección y la protección y la seguridad informática. ¿Quizás por qué no vemos todavía Internet como esa amenaza que tú planteas en el libro? Bueno, pues es posible, pero la realidad es que ya lo es. Ya han ocurrido cosas que realmente son inquietantes. Hace tan solo un año el FBI desmantelaba un laboratorio de Al Qaeda que estaba ya preparando atentados con drones. Hoy en día es una tecnología para la que no hay respuesta. Hoy en día todo el mundo puede comprar un dron, pero no hay nada realmente que evite que un dron con medio kilo de explosivos sobrevuele el Palacio de la Moncloa y lo estrellemos contra él. Las soluciones a nivel tecnológico todavía no han llegado y pasa un poco como en el mundo de la aviación antes del 11 de septiembre. Aunque técnicamente es posible, no se había generado el problema y como no se había generado el problema, no se había generado detrás una industria al calor de las licitaciones públicas que creara esas contramedidas necesarias para que estas cosas no ocurran. Y ese es el momento que estamos. El fabricante de drones está encantado fabricando drones y vendiendo drones. Que incluso se venden para niños. Claro, sí, sí, pero nadie todavía le ha dicho oye, habrá que preparar alguna contramedida para que no haya un mal uso de estos aparatos cerca de determinadas infraestructuras o que se pueda inhibir en determinados espacios. Todavía esa tecnología es muy incipiente y todavía no nos puede proteger. ¿Podríamos decir que existe la ciberseguridad? Sí, la ciberseguridad existe. Gracias a Dios existe. Lo que pasa es que todavía en una fase en nuestro país muy verde. Es decir, hace poco se creó una comisión que ya catalogó cuáles son los centros que hay que proteger a nivel de seguridad informática en España, pero no hay ni capacidad presupuestaria ni capacidad humana para poderlos proteger. Y sobre todo hay un problema tecnológico. España no es un país puntero a nivel de tecnología. Tiene que coger esa tecnología prestada y eso también nos hace ir muy por detrás de donde están otros países, especialmente el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o China, que tienen unas herramientas que les permiten atacar, porque todos los países también atacan a través de Internet, y defenderse de una manera mucho más efectiva que el nuestro. En el anterior libro de Desnudando a Google, que ha sido todo un éxito de ventas, ya hablabas de las nuevas tecnologías, de los avances, pero en este te has centrado más en lo que es el mundo de las amenazas. ¿Cómo se ha documentado, Alejandro, para crear este libro? Pues la verdad que este libro nace de una curiosa conversación con un agente del CNI. Estábamos tomando un café y charlando y vio que yo llevaba un iPhone en el bolsillo y me dijo, hombre, tú también llevas un aparato de estos. Yo creo que son los tiempos que corren, ¿no? Y me decía, llevas un aparato de geolocalización que sirve para estar monitorizado todo el día y además circunstancialmente te servirá para hablar alguna vez por teléfono. Y la verdad que me quedé pensando y tenía toda la razón. Y esta persona me regaló un Nokia 3100, un teléfono de hace 15 años, y me dijo, tú que por motivos profesionales en determinadas ocasiones tienes que mantener una privacidad cuando estás en operaciones empresariales, usa este teléfono, porque con este teléfono no se te monitoriza y se sabe exactamente con quién estás y dónde, sino que da un margen de error de tres kilómetros y es muy difícil realmente poder acceder a él. No lleva internet, no se puede infectar con un virus que vaya mandando todo lo que hablas por correo electrónico y todas esas cosas son tecnologías que existen, que están hoy en día en marcha. Y no solo hoy en día a nivel empresarial o a nivel de seguridad nacional, sino a nivel de... Hay sitios en los que pagas 9 euros, infectas un teléfono móvil y te van mandando todo lo que ocurre en él y es algo que está ya hoy a la orden del día y es muy sencillo además. Bueno, pues para conocer más detalles de este quinto elemento y de todas las amenazas que tenemos a través de la red, Alejandro va a estar esta tarde a partir de las 8 impartiendo una charla-coloquio de presentación de este libro en el Ateneo de Santander. Así que les espera allí. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer. Nos marchamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta. Gracias. Gracias.